Hola, bienvenido a mi canal, no olvides suscribirte a este profesor Santiago Verásquez Vamos a resolver un ejercicio aplicando la definición de derivadas El ejercicio que se pide resolver es el siguiente, la siguiente función me piden derivar por definición f de x es igual a x cuadrado menos 2x más 5 Si recordamos, la definición de derivada es igual f' es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función incrementada menos la función y sobre el incremento de x Pero, a veces lo ocupan con otras letras en vez de delta de x A veces lo colocan a h, lo más común es usar delta de x O, en vez de delta de x pueden usar h para simplificar la expresión La letra con la que use tu profesor puede usarlo Yo lo voy a usar de esta forma Entonces, lo que debemos hacer primeramente es La función ya la tenemos acá, vamos a anotar la función incrementada Significa que donde tenemos x le vamos a aumentar delta de x Si reemplazamos entonces en la fórmula, la derivada será igual al límite cuando delta de x tiende a 0 De la función de la función incrementada, es decir, donde tengo x Le voy a poner x más delta de x, pero al cuadrado Menos 2 y otra vez tenemos x, otra vez anotamos x más delta de x más 5 Esa es la función incrementada, menos la función tal cual está aquí Quiere decir, toda esta función de acá Que sería x cuadrado elevador de x más 5 Vamos a ponerlo dentro del signo de agrupación Porque hay un menos ahí afuera Y abajo anotamos el incremento de x Posteriormente, en la parte del numerador de la expresión Vamos a proceder a hacer operaciones básicas Para poder reducir y simplificar delta de x Porque si reemplazamos ahorita delta de x en este límite Le va a salir una indeterminación Y por lo tanto, no va a ser mi solución esa Entonces, debo lograr eliminar el delta de x que tenemos acá Para que se salve la indeterminación, que en este caso es 0 sobre 0 Entonces, la derivada va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 Recuerda, tengo acá dos cantidades que se están sumando al cuadrado Debo resolver el producto octavo La primera cantidad al cuadrado El doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad Más la segunda cantidad al cuadrado Es el producto octavo Acá vamos a multiplicar 2x menos por más o menos 2 por 3x Tengo el número 5 Y este menos que lleva a cambiar de signo A todo lo que tengo dentro del signo de evaluación Menos por más o menos Menos por menos o más Y menos por más Menos Abajo Tengo igual Mi variación de x Ahora si observamos en la parte del numerador Tengo términos semejantes que puedo reducir Por ejemplo, menos 5 Más 5 Se hace 0 Menos x cuadrado Más x cuadrado Se hace 0 Más 2x Y menos 2x Se hace 6 Simplemente me quedan que termino Los términos que tienen delta de x De esos 3 términos que me quedaron Que tienen delta de x Voy a factorizar Delta de x Es decir, va a ser La derivada de mi función Va a ser igual al límite Cuando delta de x Tiene 0 Si factorizo de estos 3 términos Que tengo acá Delta de x Me va a quedar de acá simplemente 2x Estamos haciendo factor común Porque se repite delta de x Saco esto Me queda 2x De este término de acá Saco uno de ellos Porque tengo al cuadrado Entonces me va a quedar solamente uno Amato el menos De este término Saco y me queda el 2 Abajo Tengo El incremento De x Entonces se puede eliminar Delta de x Con Delta de x Por lo tanto Será igual Al límite Cuando delta de x Tiene 0 De 100 De 2x Más delta de x Menos 2 Ahora si Como ya no hay una indeterminación En este límite Lo reemplazamos Delta de x Donde encontramos el cada de x Por lo tanto 2x Más 0 Menos Solo donde hay el cada de x Vamos a regresar El 0 Aquí en x no regresa nada El 0 no vale nada Por lo tanto Mi derivada De mi función De mi función Cuidado es hacer las operaciones Básicas a reducir términos Semejantes Productos Matables Y todo lo que Pospatualizar Lo que vayas a necesitar De operaciones básicas De las lebras Para Reducir la Espección No olvides Suscribirte a mi canal Profe Santiago Blanque Y compartir Con tus amigos Y compañeros Tienes 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 Tienes